¡Gracias! 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 Eres mi sugar, 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 sugar baby Eres mi única mujer Eres mi sugar, 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 sugar baby Bonita, mi linda mujer ¡Qué bonita! ¡Cómo te quiero! Cachetona, cachetona, cachetona Con los garzones de lona Te pareces, te pareces una mona Ay, ay, mi cachetona Tú eres un maya conmigo Tú eres una maya mujer Pero mi cachetona, mi cachetona Siempre te voy a querer ¡Mi cachetona! ¡Mi cachetona! ¡Mi cachetona! ¡Mi cachetona! Gracias.